Tal como pronosticaba Conagua en este inicio del 2024, las presas continúan con un bajo nivel de recepción de agua. Sabemos que justo para el inicio de año son muy pocas las lluvias registradas, esto conocido como las típicas cabañuelas, y tal como lo marca el Servicio Meteorológico Nacional, se decía que probablemente para abril pudiera haber algunas lluvias, entre marzo y abril, lluvias muy ligeras que quizá no pudieran ser de un gran beneficio para las presas del estado de Jalisco. Hoy nos encontramos en la presa del Jigüite para llevar un monitoreo de cómo es que van los niveles justamente en este lugar. Como vemos, si cada año acudimos a este lugar, si bien este cuerpo de agua no está muy por debajo comparado con el año pasado, sí se pronostica que este año habrá poca lluvia y que la temporada de estiaje aunado a la falta de lluvia será muy notorio en estos lugares. Justamente como lo detalla el portal El Milenio, en lo que respecta a la presa de la red, ubicada aquí en la región de Los Altos, tiene un 38.79% actualmente de agua en este lugar. Y en lo que corresponde a la presa de Calderón, esta sí se encuentra muy por debajo, con un 18.12% de su capacidad. Personas que han acudido a estos sitios o que han pasado por estos sitios se podrán dar cuenta de la falta de agua en estos lugares. Si bien estaremos acudiendo para poderle mostrar cómo va el avance del cuerpo de agua aquí en la presa del Jigüite, usted podrá ver en las imágenes aún hay bastante agua en este lugar. Sabemos que por día son aproximadamente de 2 a 5 centímetros, dependiendo la apertura que se dé para poder repartir agua al municipio de Tepatitlán. Es un poco la que se va de este lugar. Y bueno, esperemos que este temporal de lluvias, que si bien aún falta tiempo, esperemos que sea muy bueno para que ayude a acumular más agua en estas presas del estado de Jalisco. Sabemos que hay muchos lugares en los cuales las presas están muy por debajo de su nivel. Si bien le comentaba algunas de las que están muy por debajo, también hay otras presas que se encuentran en un nivel un poco más alto, como lo es la presa del Salto, ubicado en el municipio de Valle de Guadalupe, la cual marcan el 91.2% de su capacidad máxima. En el transcurso de los días y de los meses estaremos informando cómo va el avance de las presas en el estado de Jalisco. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.